hola amiguitos más adelante usaremos pintura al óleo maestro y los colores posteriormente vamos a pintar con colores diferentes y 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 hola amiguitos no se te olvide buen comportamiento y buenos principios sean amables y respetuosos y y y y y y y y y